Muy buenas chavales, bienvenidos al canal. Yo soy Charlie E y os traigo el capítulo número 20 de Crono Trigger. En el capítulo anterior recordamos que íbamos tras Ozzy, ese gordo verde, y nos activó una trampilla en la que nos caímos al suelo. Bueno, pues tenemos que buscar por donde se sube. Ya habíamos explorado todo esto. Yo recuerdo que esto... Ah, ¿ves? Habían algunas que sí te subían, otras que... Pues eran un poco... ¡A que hay! Pues así, que se... ¡Ay! ¿Va a costar matarlas o qué? No, son flojillas. Tienen poca vida. ¡Venga! ¡Ya va quedando poco! Muy bien. ¡Uf! Pues da una experiencia, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver el siguiente punto. Si es o no es. Vale, parece ser que sí. Vale, hay que ir con ojo porque activará cualquier trampilla. ¿Ves? Ahí hay una. Y nos vuelve a mandar abajo. Y quiere decir que esta no vuelve a ser el mismo. ¿Ves? Porque puede ser cualquier otra. Así que... Vamos a ir rapidito. Muy bien, Froggy. Los críticos ya sé que te van. ¡Uf! Y este también ha hecho aquí uno. Otra más. ¡Fuera! Bien, la experiencia. Bien. A decir verdad, desde el anterior capítulo no he grabado nada. Así que no sé ni cómo están. No sé ni cómo le va a las técnicas. No sé ni cómo le va a ir. No sé ni cómo le va a ir. No sé ni cómo le va a ir. De hecho podría equiparme ya... A Luca, por ejemplo. Para que suba un poquillo. También os diré que no sé si vamos muy bien de nivel. Esto ya es... Este es el point de grabar. Este se divide. Vaya que bien. ¡Qué guay! ¡Cómo me molas! Pues nada, oye. Vamos a darle igual. Dos puntitos. Por suerte no me están pegando. Son facilillas. Tengo que te marean un poco la asistencia. Cronos sube de nivel. Flock sube de nivel. Aprendemos técnica dual alfileres. Mira tú que bien. De qué va la técnica dual. Alfileres. Aquí dice agujas. Para él dice alfileres. Anda, ¿no? Quema uno con azote de llamas. Anda, anda. Vale, vale. Es con Luca. Vale, vale. Y Luca, ¿cómo vamos de... 60? Vale. Me vale. Pues entonces será la de abajo. La que te suba arriba. Y vamos a estar cayendo casi casi todo el rato. Ya lo veréis. Porque este es un huevón. ¿Veis? Ahora, trampa. Voy a ver si es la de arriba. No. Vale. Pues venga. Un crítico. Muy bien. Venga, Luca. Venga. No hay remedio. Crítico. 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 Muy buena. Crítico. Muy buena. Fuera. Fuera. Muy bien. Muy bien. Vamos. 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 Yo hasta que no sé el combate con el malo manísimo no voy a cambiar el personaje. Muy bien. Sigo confiando en robo. Sigo confiando en robo. De hecho me gusta el robo. Robo me mola. Me voy a pegar aquí. ¡Ah! ¿Por qué no? Volvemos a la de arriba. A ver. Vale. Recordamos que hay cuatro en esta sala. Así que... Vamos a ver. Si tendremos suerte. Uf. Qué crítico la que ya tenía menos vida. Toma. Con el martillico. Ay. Con el martillico. Voy ahora abajo. Así. Tal cual. Vale. Otra que no. Me encantaría tener un poco de cámara rápida aquí. Para que estas peleas que son así tan sencillas no fueran tan pesadas. Porque la verdad es que son un poco pesadas. Muere. Veo que tiene 10 de vida. Pero dan bastante experiencia para tener 10 de vida. Voy a ir a la izquierda. Vale. Este es el punto de guardado. De hecho. A ver si esta es mejor. Vamos a ver un momento la técnica. Decir que te faltaba poco. Vamos otra vez a esquivar. Esquiva, 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 esquiva. Esquiva, 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 esquiva. Aquí. Ajá. Ajá. Pero que... Imposible. Huye, huye. Tenemos aquí... Es para Chile. Proscrito es. ¿Dónde está el jungler? Ah, el jungler está arriba. Anda, hacen técnica dual. Vale. Toma. Tú y teco. Ahora vamos a ver. El jungler está protegido de forma... De forma... Vale. Creo que está protegido de forma física. Voy a lanzarle fuego. Que yo recuerdo que era muy débil al fuego. Vale. Lanzamos fuego y es débil al fuego. Vale. Que... Lo caso de Dregel. Una bombita sola. Bombilla. ¡Catapum! ¿Veis? Está explotando. Se elimina así. Vale. Tenemos otro... Otro frosquito aquí. Otro frosquito. Eres un frosquito. Un crítico bueno ahí, Froggy. Buah. La caña, Froggy. Muy bien. Seguimos. Por aquí. ¿Eh? Esa es la técnica. Esa es la técnica. Que no nos toquen las bombas. Simplemente matar a los que tenemos que matar. Son los fosquitos. Toma. Y me ha dado la espalda. ¡Uy! Vale, vale, vale. En el que pase la bomba. ¡Curri, curri, 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 curri! Otro frosquito. Ahí está. Un crítico bueno. Buah. Increíble. Va, arriba. Y a ver qué nos encontramos ahora. Oh, dale. ¿Qué viene por esas cadenas? ¡Ah! Fosquitos. Vale. Combinación. Luz 2. Vamos a curarnos un poco. Y el napal no recuerdo yo bien. No. Vale. Vale. Hemos eliminado dos. Un shuriken. Vamos a poner este abajo. Mejor. Otro churiken. Oh, otro shuriken. Os vais a enterar. Toma. Disparo bueno. Crona por este frosquito. Y tú a por este otro. Dale un crítico. Un crítico. Olé. No los quitamos del medio. No los quitamos del medio. Muy bien. 10 puntos de técnica. Le falta nada para tener protección. Vuelve a mí. Vamos a hacer lo mismo. Luz 2. Luz 2. Muy bien. Ese muerto. Aguantamos. Este tendrá que estar ya. Censa física on. Me encargo yo de este. Me encargo yo de este otro. Y de la magia fuego. Contrataré múltiple. Voy un poco empanado. Porque me levanto hace. Escasamente 40 minutos. Y voy muy empanado. Madre mía. Este fuera. Ven ahí. Muérete ya, hombre. Creía que Froggy iba a hacer algo. No he hecho nada. Frog sube de nivel. Luca prende protección. Perfecto. Así que vamos a ver para aquí. Y mirada que vienen. Vale. Están en posición. Defensa mágica. Vale. Luz a todos. Así. Después de esto. Crono te tomas una píldora. De esa de Thers. Esa física on. Vale. Los dos trabajos son los que faltan. Vale. Venga, fuego para todos. Menos mal que llevan chaleco rubí. Vale. Creo que se han protegido. Ahora sí. Venga. Buena. Muere. ¿No muere? Este sí muere. Venga. Uno menos. Menos mal que está Froggy. Ay. Si no fuera por Froggy. Toma fuego. Es un fogazo. Es que me ha. Es que me ha. Es que me ha. Todos están en defensa mágica ahora. Entonces ahora lo suyo es atacarles con magia. Una luz por aquí. Y un agua por acá. Para los que les queda. Ya tiene suficiente. Pero no sube de nivel. Pero que. Imposible. Dale, dale. A ver si sale algo. Esto es el cosmo. Y otra vez que oye. Bueno. Item. Se me enter. Y un mini. Dos minis. Ay. Lo siento. Y me voy a volver aquí. Para el robo. Porque el robo. Es bueno. Ay. Perdonar, eh. Perdón. Voy a hacer otra cosa. Voy a usar a Marley. ¿Para qué? Para curar. Muy bien. Y el nuevo robo con nosotros. Si el robo solo se lleva un mini tónico. Aquí. Otro mini tónico. Y con eso ya. Me vale. Y que cogemos. Una cinta velocidad. Vamos a ver. Un guante de poder. La cinta velocidad. Simplemente da velocidad. Velocidad por dos. Medalla de héroe. No se la puedo quitar. Guante de poder. Es que bajaría la fuerza. Bajaría dos puntos. En cada lado. No se lo quiero quitar. Ocho. Ser más fuerte. Así que no se lo voy a quitar. Vamos a ver las técnicas. Agua. 120. Vale. Perfecto. Vale. Vamos para arriba. Vamos. En busca de Ozzy. Ozzy. Te voy a dar ya. Para el pelo. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Toma. Crítico ahí de Froggy. Buena. ¿Le he dicho alguna vez? Que me gusta mucho Froggy. Me encanta Froggy. Es la ranita. Vale. Vale. Hmm. Ciclón. Vamos a ver si con giro láser le afecta o no le afecta. Si le afecta. Y ahora Froggy por favor dale un crítico. Toma. A tomar viento. Para tu casa. ¿Habrán más? No más junglers. No por favor. Buah. Pues si que hay junglers. Vamos a ver. Giros láser. Y. Hmm. Pensa mágica. On. Pensa física. On. Mira te comes una luz. Dos. Sáscara. Eso es fuera. El younger fuera. Y ahora a palos. Venga palos. Ahí. Muy bien. A ver como vamos. Hmm. No más. Ah vale. Vale. Un cofre. Hmm. Revivir. Uy. Esto me huele mal. Hmm. Vale. Un jungler. Dos junglers. Tres junglers. Un jungler. Era un jungler. Que se me escapó. Jungler. Dos junglers. Tres junglers. Vamos a ver. Que tal sale la estrategia. Defensa mágica. On. Un buen crit. No. Sin crítico. Defensa física. On. Y giro láser. Vamos ahí. Venga. Venga. Froggy. Vale. Perfecto. Ah. Un shuriken. Ah. Otro shuriken. Buen crítico. Froggy. Ya sabes lo que tienes que hacer. Exactamente eso. Muy bien. Yuhuu. Muy bien. Redox. Sube de nivel. Y vamos a hacer un último curamiento. Una última. Oya. La obra cura bastante bien ya. Para no gastar tanto ítem. La verdad es que lo hago si. Con minis. Yo creo que con eso. No sé hasta qué momento voy a poder volver a curar. O mejor dicho. Mira. Hay cofres. Voy a cogerlos. Manto. Misal. Manto. Manto misal. Manto misal. Sube la defensa. No me baja nada más. Vale. En teoría sería para ella. Ah. Para las chicas. Sí. Vale. En principio no se lo voy a poner. En principio. Lo tengo ahí. Vamos a ver que tengo aquí ahora. Gaza mágica. Ajá. E, 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 e. ¿Dónde está la gasa mágica? La gasa mágica. La gasa mágica. Ah. Es aquí. Es aquí. Vale. Magia más dos. Pero no quiero quitarle el guante. Aquí. Me baja la fuerza a mí. Ah. Vale. Bien. Vamos a hablar contigo. Ha llegado tu... Ha llegado tu hora, Ossi. Ja, 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 ja. Estoy seguro que el señor Magus habrá llamado ya a los refuerzos. Esperad a que llegue el Abos. No me venceréis. Ninguna forma de ataque puede romper mi barrera. Ah, no. Ostras. Se ha convertido en hierro. En hierro no, en hielo. Pero puedo matar, puedo golpear. A las cadenas. ¿Y la cadena qué hace? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Uy. Una trampa. Oh. Uy, 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 uy. Sí, claro. Si no le puedes pegar a él es que tienes que pegarle ahí. Venga, vaya combate Más chorra vais a ver, por cierto Uy, se es grande Se acabó el golpe de gracia Lo pega Froggy Toma Y ahora, ¿dónde se abre la trampilla? Y ahora me río yo Si es que eres un pobre infeliz Toma, te has pegado un leñazo ¿Qué le ha pasado a ese hombre, este, o sí? Debemos llegar hasta Magus, enseguida Vale Lo que pasa es que no sé cuál será para guardar y cuál te teletransporta Porque... Vale, este parece ser que es el que te deja guardar ¡Sí! Bueno, pues hasta aquí el capítulo número 20 de hoy Espero que os haya gustado Dejar un comentario Un like Seguidme en Twitter Y aquí estamos en el canal ¡Venga, hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!